La continuación de lo que nosotros estábamos viendo es la determinación de la ecuación de la recta. ¿Vale la explicación, Carolina? Lo más sencillo es que esta se pueda hacer. Nosotros vamos a determinar la ecuación de la recta en un primer momento a partir de dos puntos conocidos, llamados en este caso A y B. Cada uno tiene su respectiva coordenada X e Y, X e Y. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, yo parto en la solución para este problema en donde me piden encontrar la ecuación de la recta, parto dibujando para hacerme una idea de cómo es esta recta. En el problema propiamente no me piden dibujar, no debería ser. Pero ya les voy a explicar por qué necesité hacerlo. Ahora bien, nosotros dijimos que para empezar a construir la ecuación de la recta necesitamos... ¿Me explicas un poquito? Comparar pendientes. La pendiente entre estos dos puntos y la pendiente entre uno de los puntos y cualquier punto. O al revés ya. Yo podría poner esto acá y esto acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Esos son términos de palabras, no se entiende mucho. Mejor veamos. Se parte... así. Y acá... con esta fórmula. Me parece que la clase anterior puse esta primero. ¿Cierto? Chiquillos va a ser exactamente lo mismo. Lo vamos a demostrar acá. Ahora bien, tanto el I sub 2 y sub 1, X sub 2 y X sub 1 son elementos conocidos, son coordenadas conocidas. ¿Están ahí? El I? El I y el X solitos no son conocidos. Entonces, Thais, ¿cuál quieres que sea el punto 1? ¿Cuál quieres que sea el punto 2? Entre B, entre A y B. Ah, ¿es él? Por lo tanto, está diciendo que es el punto 1. Lo digo para identificar esto. ¿Ya? Entonces, Thais nos tendremos... ¿Y sub 2 vale? 8. Perdón. ¿Y X sub 2 vale? 5. Reemplazamos esos datos en una nueva expresión. Gracias, Thais. Permiso. Entonces, tendremos... 8 menos 4. 8 menos 4. ¿Cuánto? 4. Recuerden, recuerden, este por C del sub índice 2 es el segundo punto. Por eso es 5,8. 5,8. Y este es el punto 3,4. ¿Ya? Entonces, por eso nos dio ahora 8 menos 4, 4. 5 menos 3, 2. ¿Bien? Y... no tiene valor... menos... y sub 1 que vale 4. Y abajo X menos 3. La clase anterior vimos que esto se podía resolver finalmente multiplicando cruzado. Pero, ¿esto se puede reducir o no? Sí. Y entre 2. ¿Cuánto es 4 dividido 2? 2. Ah, pues entonces la expresión va a quedar 2 es igual y menos 4 partido X menos 3. Y ya voy a explicar cómo despejar entonces la Y en ese caso. ¿Ya? Por favor, terminen de copiar hasta aquí.